Excelentísimas, ilustrísimas autoridades, generales oficiales, suboficiales, damas y caballeros legionarios, amigos todos. Buenas tardes y bienvenidos a este espacio escénico que acoge este 8 de marzo, este Día Internacional de la Mujer y, como no, la presentación del documental Legionarias. Agradecemos al Ayuntamiento de Almería la predisposición y la amabilidad que siempre muestran ante este tipo de iniciativas. Muchas gracias al consistorio. También queremos agradecer a Charri Televisión el trabajo y el esfuerzo para la retransmisión en streaming de este acto. Desde aquí mandamos un afectuoso saludo a todas aquellas personas que nos están viendo desde la distancia. En las Fuerzas Armadas la mujer constituye casi el 13% del total de los efectivos. Ya desde la Fundación la presencia de la mujer en la Legión ha sido permanente, inicialmente con la figura de la cantinera, de las enfermeras o de las madrinas. La década de los 90 contempló la incorporación efectiva de la mujer en diferentes cuerpos y escalas, demostrando su valía personal y también profesional, aportando un brío y un empuje que vino a enriquecer todas las unidades de la Legión. Hoy no se entendería la Legión sin las mujeres. El compañerismo, la disciplina y el credo legionario son los elementos aglutinadores de un espíritu que une a todos los miembros por igual. El documental muestra el día a día de nuestras legionarias que portan con orgullo el gorrillo legionario y que trabajan dando lo mejor. Ustedes van a comprobar en este documental que son mujeres con una clara vocación de servicio a España y a los españoles. Mujeres comprometidas e integradas en una unidad de valores, de espíritu, de respeto y de tradiciones y que, a la voz de a mí la Legión, acudirán todos y todas estén donde estén. Este documental pone en valor la labor que la mujer realiza en las Fuerzas Armadas y, en este caso, en una unidad de élite como es la Legión. Damas legionarias que con arrojo y entusiasmo cumplen con el compromiso que un día adquirieron. Queremos que sea hoy un homenaje a todas y a cada una de las damas legionarias que desde hace más de 30 años han servido y sirven a España en las filas de la Legión, poniendo en riesgo su vida sin que la fatiga ni la sed ni el sueño mermen lo más mínimo su entrega y su compromiso. La Legión no es una unidad cualquiera. Es un modo de vida y todas ellas lo saben. Han elegido un camino de vocación, de disponibilidad y de autoexigencia, compatible con el desarrollo profesional pero también con la conciliación familiar. En la Legión no hay diferencias entre hombres y mujeres, pero vamos a dejar que sea en el documental cuando lo conozcamos un poco más. Comenzaros ahora dando la palabra al general Melchor Marín Elvira, jefe de la Brigada de la Legión, quien preside este acto. Un fuerte aplauso. Gracias. Mis generales, autoridades civiles y militares, señoras y señores, bienvenidos y muchas gracias por asistir a este acto de presentación en primicia del documental Legionarias. Cuando se diseñaron las actividades para la conmemoración del centenario de la Legión, se pensó en la elaboración de un audiovisual en el que se pusiera en valor la figura de nuestras damas legionarias. Esta responsabilidad recayó en el grupo de trabajo de actividades audiovisuales y artísticas liderado por el general de división, don Antonio Esteban, quien hoy nos acompaña. Lamentablemente, la pandemia retrasó la conclusión de los trabajos de campo y la elaboración propia del documental, así como la presentación oficial. Hasta hoy, 8 de marzo, día con un simbolismo especial en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Desde la fundación de la Legión, la presencia de la mujer ha sido constante. Desde la duquesa en la victoria, las enfermeras y damas de la Cruz Roja, las cantineras y las madrinas de guerra en los primeros tiempos, sin olvidarnos de las madres, las hermanas, las novias, las esposas de los legionarios. De manera elocuente, el fundador, el teniente con el Millán Astray, en su libro La Legión de 1923, ya incluye un capítulo titulado La Mujer y la Legión, del que reproduzco lo siguiente. En su aspecto patriótico son verdaderas heroínas, capaces de sublimes sacrificios, enérgicas en sus decisiones, orgullosas en su dignidad, sienten la raza y la patria. La incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas es uno de los hitos más importantes de nuestra historia reciente. El Real Decreto Ley 1.88 representó el pistoletazo de salida, regularizando la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, si bien es cierto que la Legión, su presencia se hizo esperar, ya que la ley del régimen de personal profesional de 1989 limitaba su presencia en unidades como la Legión, las fuerzas paracadistas y de operaciones especiales, la difantería marina o los submarinos, hasta que el reglamento de 1992 eliminó todas las trabas. La primera mujer en prestar servicio a la Legión fue la tenente médico, doña Pilar Hernández Frutos. En 1993, la cabo especialista de armamento, María Begoña García García, se incorporaba al tercio Alejandro Farnesio, cuarto de la Legión, siendo la primera dama legionaria en prestar sus servicios en la Legión. Con la creación de la Brigada de la Legión en 1995, Yolanda Ugal, Ana María Ríos, Carolina Árvarez, Desiree Polonio y Raquel Alba, se convertirían en las primeras damas legionarias que ocupaban puestos tácticos en unidades de la Legión. Un año más tarde, llegarían Penélope Bustos y Sandra Olalla, posteriormente, muchas más. La vigente Ley de la Carrera Militar de 2007 abunda en el camino iniciado en los 90 y deja constancia expresa del propósito, abro comillas, de conseguir la igualdad efectiva de mujeres y hombres en todo lo relacionado con el acceso a las Fuerzas Armadas, su formación y carrera. Dos mujeres con el empleo de General de Brigada sirven en la actualidad a nuestras Fuerzas Armadas. En la actualidad, la incorporación de la mujer a las diferentes responsabilidades dentro de las Fuerzas Armadas es plena. Aproximadamente un 13% de su personal son mujeres, muchas de las cuales han desplegado en operaciones y más de una ha entregado su vida fuera de España o en actividades de preparación. Los nombres de Hidoya Rodríguez, Niyirez Pineda o, más recientemente, la sargento Débora Grau nos recuerdan su sacrificio. Desde aquí, mi humilde reconocimiento. La Legión del siglo XXI, las responsabilidades profesionales, la igualdad de oportunidades, el desarrollo profesional y personal y la conciliación familiar conviven de manera armónica. En los minutos que dura este documental conocerán nuestras oficiales, suboficiales y damas legionarias de 2022, grandes profesionales, herederas y depositarias de los valores de aquellas pioneras. Descubrirán profesionales que defienden su familia, su trabajo, a sus compañeros, su unidad, su legión y sus tradiciones. En definitiva, defienden a España con su entrega y esfuerzo diarios. Quiero acabar mis palabras con mi expresión de agradecimiento a todos los que han colaborado para que este documental se presente hoy. En primer lugar, al grupo de trabajo liderado por el general Esteban. Gracias, mi general. A mi antecesor, el general Yago, por impulsar esta iniciativa. También, como no, a la Fundación Iberdrola por su generosidad y apoyo de manera comprometida en su realización. A Bastian Films, al director Arturo Méndez y a su equipo por ofrecernos esta obra. Como no, al Ayuntamiento de Almería por cedernos este magnífico auditorio maestro Padilla y a su personal técnico. A las unidades legionarias que habéis facilitado la toma de imágenes. A las comisiones legionarias que habéis venido de fuera, especialmente los venidos de Ronda, de Ceuta y de Melilla. Por supuesto, a nuestras protagonistas y al equipo de la brigada que ha trabajado para que hoy todos ustedes puedan disfrutar de este documental. Significarles, por último, que este documental será también presentado oficialmente en el Festival de Cine de Málaga a finales de este mes. Espero que disfruten de este documental y les doy las gracias por asistir. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Este proyecto no podría haber salido adelante si la productora española Bastian Films, fundada por el señor don Arturo Méndez, con sede en Barcelona, que trabaja tanto la ficción como el documental, acumula más de 300 premios, entre los que destacamos, por ejemplo, tres gollas, una palma de oro y también la nominación al Oscar por Time Code. Toma la palabra el señor don Arturo Méndez. Bueno, pues muchas gracias a todos. En mi caso, este proyecto Legionarias comenzó, pues como suele suceder muchas veces, una llamada de teléfono, lo que no me había pasado nunca es que esa llamada viniera de un general, al menos en mi caso. Pero así fue, o sea, fue el general Esteban el que efectivamente me llamó y me dijo, pues, perdonad la voz que estoy un poco afónico, llevo cinco días así un poco acatarrado. Pero bueno, el caso es que el general Esteban me comentó que tenía esa idea, de hacer un documental que hablara sobre la incorporación de la mujer a la legión. Y la verdad es que era algo que me sonaba un poco de lejos, porque yo no tengo familia, no tengo amigos en el ejército, lo conocía bastante poco. La legión, pues, todavía la conocía menos, conocía un poquito, pues, las cosas así como más de, pues, la cabra, etcétera. Pero poca cosa más. Y desde luego lo que nunca me había imaginado es que hubiera legionarias. Con lo cual, pues, cuando de alguna manera recibo esta idea, o esta propuesta para participar en este proyecto, pues, bueno, me pareció muy interesante, ¿no? Era un mundo nuevo para mí, en el que me quería sumergir, meter, y, efectivamente, eso es lo que hice, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, desarrollamos el proyecto y llegó un momento en que me vine con el director de fotografía aquí a Almería. Era la primera vez que venía aquí a Almería, en marzo de 2020. Sería, pues, más o menos hace dos años, ¿no? Por estas fechas, el ocho, nueve, algo así, siete. Y estuvimos aquí para conocer un poco, pues, lo que era la legión, porque tampoco él sabía muy bien a qué nos íbamos a enfrentar, conocer los espacios, conocer las personas, conocer en qué consistía la legión. Y salimos de aquí, pues, muy contentos. La verdad es que, bueno, pues, con muchas ideas de lo que íbamos a hacer. Y al cabo de cuatro o cinco días, pues, vino el confinamiento. Y tuvimos que suspenderlo todo. Bueno, se fue posponiendo, pues, por el camino fueron cayendo ideas interesantes que teníamos, que no pudieron hacerse. Pero, bueno, gracias a la paciencia de Iberdrola también, que, por cierto, les agradezco, no solamente que hayan participado de una manera tan activa, sin ellos esto no hubiera podido ser, desde luego, sino también su paciencia, porque tuvimos que retrasarlo un año, ¿no? Pero, finalmente, vinimos aquí el año pasado y la experiencia, la verdad es que, para mí, ha sido maravillosa, ¿no? Ya digo, ha sido un mundo nuevo, algo que no conocía, no sabía lo que eran las maniobras, no sabía lo que era el compañerismo que había en esta unidad. Y, bueno, también me ha permitido conocer, pues, a una serie de legionarias que, para mí, han sido algo muy enriquecedor. La verdad es que, con todas las ideas preconcebidas que venía, nada más empezar a rodar, se me cayeron todas. O sea, todo lo que yo pensaba que era, etcétera, en fin, las legionarias, etcétera, todo fuera, ¿no? Y, con lo que me quedo, que es con lo que vi desde el minuto cero, es algo que me llamó mucho la atención, que fue la absoluta y rotunda igualdad que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Lo digo porque yo vengo de un mundo, que es el mundo del cine, en el que esto no está ni mucho menos conseguido. Es decir, bueno, desde hace ya varios años hay muchos colectivos de cineastas mujeres en las que han puesto, pues, mucho énfasis y mucho esfuerzo en lograr, pues, que haya una serie de subvenciones que desde las diversas administraciones, pues, se promocione el cine en el que guionistas, directoras, productoras y, en general, mujeres que tengan una cierta responsabilidad, pues, estén presentes en este mundo. Y, por eso, hay cuotas mínimas de mujeres en los rodajes y hay un sistema de puntuación que se valora, se ha ponido con muchos puntos, pues, el hecho de que haya directoras, guionistas, productoras, etcétera. Claro, esto, la visión que, de pronto, al hacer este documental he tenido yo es, uf, esto está muy anticuado, ¿no? Porque es como que aquí en la legión, al menos, ya digo, es mi punto de vista, ¿no? Todo esto ha quedado muy atrás. O sea, tal vez el ejército, pues, fue uno de los últimos en sumarse al carro de la incorporación de la mujer, pero parece como que les ha pasado por la derecha a todo el mundo, ¿no? Y que, de pronto, esa incorporación es algo tan natural que a nadie se le ocurre. Es un poco como ir al médico, ¿no? No se te ocurre pensar, bueno, a ver si va a ser un hombre o va a ser una mujer. Es que da igual. Pues, esa es la cosa que más me ha sorprendido al hacer este documental y que, de alguna manera, también quería compartir con vosotros. Y no me quiero enrollar mucho más. Ojalá os guste el documental, ojalá os guste lo mismo o, en fin, un poquito de lo mucho que me ha gustado a mí hacer este documental y participar en esta experiencia. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Pues, muchas gracias, señor Méndiz, deseando ver este documental para ver si nos sirve como a ustedes para abrir más esa mente y darnos cuenta de que la igualdad es real, por lo menos en la Legión. Una noche en la que, sin duda, vamos a escuchar el testimonio de algunas de las mujeres que han hecho posible este documental. Pero antes, quisiéramos escuchar al señor Juan Bosco Valentín Gamazo de Cárdenas, que es el representante de Iberdrola, como patrocinador principal de este documental que hoy nos reúne. Dentro de su apoyo a la sociedad, Iberdrola es una compañía comprometida con las mujeres, con la igualdad de género y con la no discriminación. Ha realizado una apuesta decidida por el empoderamiento de las mujeres en la sociedad y en la empresa. Toma la palabra el representante de Iberdrola. El micrófono es suyo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi general, excelentísimas y justísimas autoridades, amigos legionarios. Es para mí un honor estar aquí hoy en este acto y, además, tengo una doble satisfacción. Por un lado, aunque nos quilla un poco lejos el 20 de septiembre, el felicitar a la Legión por su centenario. Ha pasado ya más de un año, pero por otras circunstancias. Pero no hay que olvidar que lo que estamos celebrando es el centenario de la Legión. Una unidad joven de solo un siglo, comparado con otras unidades del Ejército de Tierra, con los regimientos, pero con un prestigio tanto nacional como internacional que se ha ganado a lo largo de todos estos años. Y, sobre todo, viéndolo desde fuera, el mérito, sobre todo, es el de haber sabido traer el espíritu de esos tercios del siglo XVI al siglo XXI. Y eso lo ha hecho admirablemente la Legión. La segunda parte, que es realmente el motivo de este vídeo, es la integración de las mujeres en la Legión. Hace 34 años, se ha mencionado ya, que fue cuando se inició esta integración, para muchos parecía imposible que esto llegara a pasar. Y una unidad como la Legión que hubiera en total igualdad mujeres y hombres. Pues esto lo hemos hecho. Y lo ha hecho la Legión. Y lo ha hecho el Ejército, las Fuerzas Armadas en general, dando un ejemplo, yo creo, a tal sociedad. Yo también quiero reconocer aquí el mérito de todas las mujeres, no solo en la Legión, sino en el resto de las Fuerzas Armadas. Pero hay que hacer especial hincapié en la Legión por la capacidad para poder, en una unidad dura, difícil, disciplinada, con mucha exigencia, hacer compatible ese servicio con la vida familiar. Y eso realmente es para descubrirse y para admirarlo. Iberdrola ha querido sumarse a este homenaje, porque Iberdrola tiene una larga tradición de colaboración con las Fuerzas Armadas. Está trabajando en los sectores de la formación, con la Unidad Militar de Emergencias, con las academias. También colabora en el mundo de la cultura, los museos, restauración, programas editoriales. El medioambiente, que últimamente estamos haciendo repoblación de campos de maniobras, aquí muy cerca al Retín, que está relativamente cerca. O Chinchilla, que también conoce a los legionarios, también se ha repoblado hace poco. Pero también Iberdrola hace una apuesta decidida por la integración de la mujer. Y solamente voy a citar el ejemplo del deporte femenino, de todos conocidos. Ahora mismo Iberdrola patrocina 60 federaciones femeninas de distintos deportes. Da nombre a la Liga de Fútbol Femenina Nacional y es el patrocinador de la selección de fútbol femenino de España. En fin, no quería extenderme mucho. Felicitar también a Arturo Méndez por el magnífico trabajo que ha hecho, por la paciencia que ha tenido con todas las circunstancias adversas que le han surgido. Siento que no puedo ir a Líbano, su ilusión es que iba a ir a Líbano a grabar este documental allí y no puedo ir. Pero, en fin, ha hecho un trabajo, creo que magnífico. Y le deseo mucho éxito con este en los próximos días en el Festival de Málaga. Y acabo también felicitando a todas las mujeres de la región. Y también creo que están muy bien representadas en este vídeo. Y es una alegría para todos poder disponer de este documental. Así que muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, señor Valentín Gamazo. A usted y a la apuesta que hace Iberdrola por la igualdad real entre hombres y mujeres, porque esa igualdad real nos hace más grande a toda la sociedad. Ahora pedimos, por favor, que suban a este escenario las verdaderas protagonistas de esta tarde noche. Sin duda, personas que han formado parte de este documental. Por favor, suban al escenario la acabo primero Carmen Rivera, la acabo primero María José Euclés y la acabo Carmen Cabezas. Bueno, pues comenzamos con la acabo Rivera. Cuéntenos un poco cómo ha sido participar en este documental, esta experiencia para usted. Pues muy bien. La verdad que ha sido un placer participar en el documental. Creo que es muy importante ir dejando constancia de nuestro paso. Luego nos gusta tirar de historial, de biblioteca y está bien. Si así nos aportamos nuestro granito de arena, pues estupendo. Aparte con Arturo ha sido súper fácil, solo había que dejarse llevar. Y aprovecho también para transmitir de parte de las compañeras que han participado en el documental y que por diversos motivos no han podido venir. Darles las gracias a Arturo y a su equipo por la experiencia. Y no sé. Pues nada, muchísimas gracias a usted. Ahora la veremos. La acabo primero María José Euclés. Nos va a contar también un poquito, ha estado bajo las órdenes de este prestigioso director. Me imagino que habrá sido para usted un placer formar parte de este equipo. Pues para mí, opino igual que mi compañera, ha sido un placer, la verdad, que formar parte del documental. ¿Quién me iba a decir a mí que un día iba a entrar por la brigada Arturo Méndez y que encima de todo iba a salir un documental? Vamos, es que no, que nunca yo me paro a pensar en que iba a ser yo partícipe de un documental de Arturo Méndez. Y la verdad que ha sido un placer trabajar con él. Estoy de acuerdo con mi compañera, que se ha portado estupendamente con nosotras desde el minuto cero. Nos pega una panza de raíz impresionante. Yo me lo paso muy bien con él. Y nada, quería hacer un breve inciso, si me lo permite. Claro que sí. Quería dar las gracias a la brigada de la Legión por la integración que tenemos la mujer a día de hoy en la Legión. Y que no hay ningún tipo de distinción entre hombres y mujeres. Nos tratan súper bien. Y para mí, después de ser madre, lógicamente, porque eso para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Pero después de ser madre, para mí, la mayor y la mejor decisión que he tomado en mi vida ha sido formar parte de la Legión y ser legionaria. Pues un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a las tres. Cabo primero, Carmen Rivero. Cabo primero, María José Uclés. Muchísimas gracias. Y cabo, Carmen Cabezas. Gracias a las tres. Muchas gracias. Bueno, pues ahora viene el momento más esperado de la tarde-noche, como no podía ser de otra forma. Y es que se trata de la proyección del documental Legionarias. Disfruten de él. Al término volveremos a charlar, porque tenemos todavía una sorpresita. Y que pasen una maravillosa tarde viendo Legionarias. Gracias. Hasta ahora. Mi madre, cuando enseñó alguna foto mía, dice, mi hija está en la Legión. Eso es como, uy, un legionaria tan así, tan finita, tan esto. Pero nos asombra mucho. Ya la gente de mi entorno lo tiene como un trabajo y no pregunta ni lo que hace, ni lo que he dejado de hacer, ni nada. Pues yo soy de Almería y toda la vida lo que he visto ha sido la Legión, ha sido el gorrillo. Y yo desde siempre lo he tenido claro, que quería ser legionaria, dama legionaria. Y me decían, es duro físicamente, no sabes dónde te vas a meter. Y yo decía, esto no es nada. Pero es verdad que una vez que estás aquí, te das cuenta de que sí, que sí es algo. O sea, no es fácil coger una mochila y andar 40, 50, 60, 70, 80 kilómetros. ¡Apoyamos! ¡Apoyamos! ¡No es una defierta! 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 Vale, señores, vamos a ver el tema, ¿vale? Acercaros al plano, que todo el mundo tenga visión. Vamos acompañando a un grupo, ¿vale?, que va desembarcado a pie y que va a hacer una infiltración para atacar este cortijo que está aquí. Entonces, claro, llego a casa con mi carta y le digo a mi padre que me voy a la legión. Bueno, pues no le hizo ninguna gracia. Vio que con el tiempo yo me adapté muy bien, que me gustaba mi trabajo. Entonces, a día de hoy sí que es verdad que está encantado, pero en un primer momento la verdad es que la reacción no fue muy positiva. ¡Aparicio! ¡Cantón! ¡Cana! ¡Cana! ¡Túrnel! ¡Métera! ¡Descaso! ¡Ya! Guardia de orden, capitán de cuartel, capitán de ingeniero. Hay un cambio fuerte en tu vida porque estás acostumbrado a llevar una vida civil y por mucho que te imagines cómo es la vida militar, hasta que no entras y no estás ahí no te das cuenta realmente lo que es la vida militar. Estamos acostumbrados en nuestro trabajo, por ejemplo, a rebatir las cosas a nuestros jefes. Aquí dentro nos rebates, cumples órdenes, acatas órdenes. Uno, cinco, uno, seis, uno, siete, uno. Lógicamente, a una mujer le cuesta más que a un hombre. Entonces, ¿cómo lo hacemos para estar más o menos como un hombre? Pues entrenar y no dejarse y salir a este deporte todos los días y ya está. La disciplina aquí es algo que nos caracteriza. Para nosotros, los legionarios, es un orgullo y nos encanta demostrarlo. Buenos días, compañeras. Y eso no va a cambiar. Eres el único y sin igual, el que esté en la esperanza competibilidad, de buscar siempre acortar la identidad del objetivo y llegar a la breta. El espíritu de combate, de frente. ¡Ya! ¡No, no, no! Pedirás siempre, siempre, combatir sin turno. Pues el Credo legionario fue redactado en 1920 y recoge una serie de espíritus que reflejan valores como el sacrificio, la amistad, el compañerismo o el amor a la patria, el servicio a España. Nosotros vamos a avanzar por la calle principal, ¿vale? La calle Millán. ¡Luce de calle! ¡Luce de calle! Siempre, siempre tenemos en cuenta al compañero, incluso es más importante el compañero que uno mismo. Como dice nuestro espíritu, con el saludo juramento de no abandonar jamás a los legionarios en el campo hasta perecer todo. ¡Tigre, tigre de primera! Aquí tigre. Periodicamente solemos hacer maniobras, ya sean de una semana, de dos semanas, del tiempo que nos digan. Estamos a las 24 horas, nos pisamos nuestra casa, nos vamos al campo, allí montamos nuestras tiendas de campaña y tenemos que comer donde nos den. Para primera, 58, 33. El trabajo que hicimos en el Sahara fue un trabajo muy bueno y eso hizo que la legión permaneciese viva y se siguiera contando con ella en cuanto surgió la oportunidad de las misiones internacionales. En Afganistán me di cuenta de que realmente yo lo que quería era seguir aquí, pues promoviendo mi empleo y llegando a lo que soy a día de hoy, a Sargento. En la legión, como cualquier otra unidad, estamos preparados para emplearnos en situaciones demandantes en cualquier momento, como por ejemplo las inundaciones de Málaga en el año 1989, la catástrofe del Prestige en el año 2002, el terremoto del Orca, también nos encontramos involucrados en la operación Balmi, que consistió en un apoyo a la ciudadanía en general, pero en concreto la legión estuvo involucrada en la desinfección de numerosas residencias. A los 45 años, si no eres permanente, no eres oficial o no eres oficial, pues por desgracia te vas a la calle. Entonces lo que tienes que hacer es eso, o un acceso para la Guardia Civil, policía o la permanencia. En mi caso, por ejemplo, tengo claro que quiero ser cabo primero permanente. A mí me dicen, ¿tienes miedo de irte? Tengo miedo, pero sobre todo me da pena, me da pena tener que marchar con 45 años, porque me encanta mi trabajo, llevo desde los 18 años y me daría pena no aprobar. Pero bueno, ahora mi objetivo es ese y voy a muerte, voy a muerte. Si mi hijo algún día me dijera de ser legionario, pues que sea, pero tiene que estudiar. Tiene que estudiar, tiene que ser mínimo sangento de ahí para arriba. ¡Gracias por los compañeros y por la legión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!